En abril, si mal no recuerdo, Euge, la ministra del Interior, Carolina Tobá, manda una frase que me gustaría como traerla ahora para ver cómo suena, porque entre la ola de asesinato, el tarifazo y todo lo que está pasando, si le hace o no le hace sentido, si envejece bien o no esta frase, póngala. Uy, está mejor Chile que cuando llega. Está mejor Chile, están mejor los chilenos, y tenemos perspectivas de estar mucho mejor si logramos resolver algunas cosas, por eso quedan dos años, pero hablando de este momento, Chile hoy día está mejor. Estamos mucho mejor que hace dos años atrás, y tenemos que resolver un par de cosas, una cosa que las vamos a sacar de taco. A ver, muchas chocas. Aguanta un poquito, déjalo. Me gustaría decir un par de cosas de lo que dijo Chechirane, y que suelen ponerlo todo raro, y volvemos al tiro. El carabinero Sebastián Zamora estuvo preso como si fuera una especie de persecución ideológica de algo. Se les olvida que es el Ministerio Público que tiene dentro de sus facultades la posibilidad de solicitar ciertas medidas preventivas. Es lo mismo que pasó con el papá de Eduardo Macaya, que a mí me llama poderosamente la atención, dado que hablan siempre en contra de la delincuencia, que no se diga nada en el panel del frente, por ejemplo. Yo he escuchado varios programas de este tipo. Día lunes, hablo. Y hay poca condena en contra del apoyo que alguien relevante en la derecha le da a su padre, que tiene todos sus derechos, pero que detrás de eso hay la vulneración de derechos fundamentales, y por cierto, de la vulneración de los derechos de los niños. Ahora, volviendo al tema de Sebastián Zamora, siempre se repite como si esto fuera una especie de persecución. Yo estoy de acuerdo que a veces el trabajo del Ministerio Público es bastante desprolijo. Lo que pasó con el general Fontalba, los problemas que pasaron con Sebastián Zamora, etc. Hay desprolijidad en el trabajo de la Fiscalía. Pero la Fiscalía... No es cerrada para... Pero la Fiscalía... Déjame terminar, Checho. Yo no te interrumpí. No, por eso. Yo no te interrumpí. Te pido que me dejes terminar. Lo único que estoy diciendo es que la institucionalidad funciona de acuerdo a las reglas que tienen hoy. Si queremos hacer algo para que eso mejore, a mí me parece, por ejemplo, que no es posible que exista un fiscal nacional. Debería haber, al menos, debería ser un órgano colegiado porque tiene demasiado poder. Y evidentemente, cuando una persona tiene demasiado poder, siempre está el riesgo de que cometa o que haga cuestiones de carácter arbitraria. Y me parece a mí que eso es algo que hay que revisar. ¿Vale? Ahora, respecto de lo que Pancho dice, que tengo una especie de estilo caravanés cuando hablo de la delincuencia y su origen multifactorial. El tema multifactorial, a mí me encantaría, Pancho, escucharte, al menos, en una oportunidad, hacer una propuesta. Porque toda la agenda de seguridad que se ha hecho y que ha llevado y que ha desplegado el gobierno ha sido en función, no solo de agenda de seguridad que venía desde el gobierno de Sebastián Peñera, muchas de las leyes, también se han innovado en otras. Y se ha trabajado en inteligencia para justamente perseguir a las bandas de narcotráfico y al crimen organizado. Ahora, a mí lo que me gustaría es que más allá de solo criticar, me gustaría verte hacer algún tipo de propuesta. Porque la verdad de las cosas es que muchas veces es más fácil criticar. Pero sobre Carolina Toa. Y sobre Carolina Toa. Evidentemente que hay... Y esta frase, que estamos mejor que hace dos años, nos faltan un par de cositas, pero vamos bien. O sea, cuando uno contrasta esta frase justo después de 18 asesinatos en un muy corto periodo de plazo, efectivamente no suenan bien. Ahora, yo miraría un poco más allá. O sea, me centraría más allá. No miraría tanto el árbol, sino que miraría todo el bosque. Y yo creo que se han mejorado en muchos aspectos, pero efectivamente, y no es un secreto, yo lo he dicho, yo lo he aceptado, porque es parte de la realidad. La violencia en la comisión de los delitos es un problema. Y hay que ver cómo se resuelve. Abuelo, me paso para acá. Abuelo, sobre la frase de la ministra del Interior. Es una vergüenza. Evidentemente que es una vergüenza, porque no solo esto. Estamos hoy día conmovidos, conmocionados por la muerte violenta. Asesinados cuatro niños. Hoy día a la mañana nos enteramos de otros cinco asesinados en Lampa. O sea, la situación no puede ser más dramática. Pero además, la semana pasada nos enteramos, por ejemplo, de que la oferta laboral ha caído en un 25%. Volvimos al peor momento en el 2020, en plena pandemia. Inflación. Tarifazo. O sea, las listas de espera, la cantidad de desastres que tenemos en la vida cotidiana es altísima. Entonces, es realmente vergonzoso que la ministra del Interior, que es como la primer ministra del país, que en la futura primer ministra, si es que se apruebe al Ministerio de Seguridad Pública, salga con una empanada como esta. Efectivamente, yo creo, como decía Paz, es un poco insultante. Es un poco tratarnos como imbéciles. Mira, yo tengo esta misma imagen en mi show. Esto lo dijo hace cuántos, 60 días aproximadamente. Sí, yo la tengo la misma imagen en mi show y la verdad que no tengo que contar ningún chiste porque la gente se ríe después de escuchar a ella, a Camila Vallejo y también al presidente de la República decir que estamos mejor que antes. Yo le pregunto con todo respeto a Gustavo, que tiene todo el derecho a defender a su gobierno. Bueno, dime en qué estamos mejor. Lo acaba de mencionar Pablo Maltés. En seguridad no podemos decir que estamos mejor. En salud nunca habíamos tenido colas de espera tan gigantescas como las que tenemos hoy día. En educación todavía no se le entregan lo útil que se le deberían haber entregado en marzo a los jóvenes. Y se preocupan de hacer encuestas para ver si a los niños de 6 años le han acabado o no le han eyaculado en la boca. O sea, por favor, dime en economía ni hablar, ni una medida para llamar a la inversión. Estamos trancados por esta permisología ridícula que si encuentran un cacharito de grega hay que parar un proyecto que le va a servir a millones de personas. No, pero el cacharito de grega es mucho más. Entonces, yo te pido, honestamente, con mucho respeto, yo respeto tus opiniones, dime en qué podemos decir que estamos mejor que hace dos años. Muy simple. Pero en el caso, o sea, si tú revisas comparativamente las cifras de delincuencia, en general, estas han bajado. Pero déjame terminar. Es que déjame terminar. En el caso, en el caso, pero déjame, solo déjame terminar. La evidencia está en las cifras, en las cifras que están publicadas por la Secretaría del Interior. Respecto de la violencia, la violencia ha efectivamente aumentado y eso genera evidentemente una sensación de inseguridad que es súper legítima en la ciudadanía. Eso es evidente. Pero aquí estamos mejor, Gustavo. Eso es evidente. Se le aclara claramente el comportamiento económico, por ejemplo, en este proceso, o en este periodo presidencial, ha sido bastante mejor de lo que se había preveído. Perdón, la recaudación bajó de un año a otro. Nunca había bajado. ¿Puedo terminar? Porque las empresas no han tenido utilidad. Pero déjame terminar, Checho. Pero es que no podís decir que en economía estamos mejor. Cuando tú haces una comparación desde el 2000 a la fecha, en general, la tasa de crecimiento del país, sumando todos los picos que ha tenido, es más o menos de un 2,6%. Chile tiene estructuralmente un problema de crecimiento. Y tiene estructuralmente un problema de crecimiento porque, entre otras cosas... No puedo creer lo que estoy escuchando, Gustavo. Pero déjame... Pero ¿puedo terminar? Sí, pero vamos pimponeando. Pero es que... Todavía no hay dicho nada cierto. Lo que te estoy diciendo es que el problema de crecimiento es un problema que no es responsabilidad de este gobierno. Es responsabilidad, es responsabilidad, es responsabilidad... Disculpe, mi ley. Mi ley no tiene... Es una responsabilidad de todo el sistema político porque aquí lo que hay que abordar y que no se aborde en profundidad, como la mayoría de los problemas en este país, justamente es cambiar la matriz productiva. La matriz productiva tiene un problema porque si no fuera por la minería o por el crecimiento de la minería, este país tendría incluso índices de crecimiento mucho más bajos. ¿Y cuáles son los elementos donde hay que poner hincapié? En mejorar la calidad de la educación. Y cuando me refiero a la calidad de la educación, no solo me refiero a la cobertura, me refiero también al nivel de sus contenidos. Con puras mentiras, están mintiendo. No son mentiras. Yo te invito después del programa que nos sentemos a ver las cifras reales. Mira, tú quieres cambiar la estructura productiva de este país. Empecemos a construir autos como los construíamos en Arica hace algunos años atrás. Que los construíamos cinco veces más caros y cinco veces... Más malos. Y cinco veces más malos de lo que era importar un auto. Usted tiene una obsesión con la matriz productiva. Yo te digo lo siguiente. Yo he estado estudiando el campo de la construcción. Tú sabes que el efecto multiplicador que tiene sobre el resto de la economía, la construcción es gigantesco porque mueve la fábrica de clavos, de ventanas... ¿Para qué te voy a empezar a explicar? Bueno, anda a ver la cantidad de empresas constructoras que están quebrando día a día. Día a día quebran... Bueno, ¿y por qué? Porque la presidenta Bachelet le puso un 20% más caro a las propiedades, ¿no es cierto? Cuando le puso el IVA a las propiedades. Con los retiros de fondos que, me perdone, mi amigo abuelo, con los retiros de fondos hoy día los créditos son imposibles. Y todas esas medidas económicas que podían hacerla con esta estructura productiva, ¿no es cierto? No la han hecho. ¿Cuál es el atractivo? ¿Están pensando en subir los impuestos? Gustavo, Gustavo, necesito salir de acá porque tengo que ir a paz. Yo quiero hablar de los chilenos. A los chilenos. No, no al panel del Frente. Y a mis colegas chilenos. A los chilenos. A los chilenos. Estamos mejor que hace cinco años. Primero, porque tenemos un gobierno que ya comenzó la cuenta regresiva. Segundo, los chilenos se dieron cuenta de que el oficialismo, de que el Partido Comunista, el Frente Amplio, eran unos mentirosos que no tenían la moral distinta a los demás y que eran incapaces de gestionar el Estado. Estamos mejor porque hoy día los delincuentes, destructores del espacio público y la propiedad privada, a pesar de que suben los pasajes del transporte público, desaparecieron. Están probablemente dentro del Estado o dentro del gobierno, pero en la calle destruyendo la vida a la gente, no están. Hoy día los chilenos, además, estamos mejor porque los chilenos en general rechazan la violencia como método de acción política. Estamos mejor porque hoy día transversalmente los carabineros están absolutamente reconocidos y han existido absoluciones respecto de imputaciones graves a carabineros relevantes que le han devuelto el alma a carabineros de Chile como es el Caos Zamora y como es Claudio Crespo. Estamos mejor, ¿saben por qué? Porque hoy día los chilenos nos reímos de los famosos sintientes. Hasta hace un tiempo atrás estuvimos en la cornisa y hoy día la totalidad. Transversalmente los chilenos nos reímos de ese proyecto político fracasado que nos proponía el Frente Amplio y el Partido Comunista. Estamos mejor porque hoy día los fondos de capitalización individual siguen siendo de propiedad de los trabajadores y lo más probable es que la cotización adicional sea también de propiedad de los trabajadores. Por lo tanto, sí, yo estoy de acuerdo con Toa, estamos mejor que hace cinco años y en poco vamos a estar mucho mejor. Abuelo. Sí, oye, yo creo que hay que igual hay que decir que a pesar de que estamos francamente en la puerta del horno, Boric ha subido en las encuestas. Es un datito que no hay que olvidar, hay algo raro. Mete viajecito y sube. Hay algo raro, hay algo raro ahí. Y quiero decir que efectivamente, 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 claro, yo me acuerdo que hace años atrás a uno le preguntaban ¿cómo te va? Y uno dice, bueno, para no ser militar en ese caso, en dictadura era estoy bien. En este caso, para no ser ni frenteamplista ni comunista ni socialista ni PP, en realidad, los que se salvan están bien porque efectivamente la cantidad de empleados públicos contratados en este periodo es realmente escandalosa. Aparte del tema de las fundaciones, las platas que salen y que financian la vida un montón de gente que es adepta al gobierno. Quiero decir que finalmente que yo creo, Checho, querido, que el ministro de la vivienda anunció 260.000 viviendas ¿Cuántas llevas? Que debería ser un reactivador de la actividad de las empresas constructoras. Creo que no está ni por las tapas y creo que no va a llegar. Ahora, el problema del crédito potecario yo creo que no está en lo absoluto vinculado a los retiros. Hay un problema y la inflación tampoco porque fíjate que si fuera razonable ese razonamiento en realidad no se puede aumentar el salario mínimo porque va a generar inflación. No se puede aumentar la PGU porque va a generar inflación. En realidad la inflación se generó en plena pandemia porque hubo un paralé de la producción mundial los bienes subieron muchísimo y en el caso de la construcción por supuesto los materiales de la construcción subieron muchísimo entonces no le echemos la culpa a la platita tuya y mía que sacamos de la AFP porque es nuestro derecho economía 1 porque suben los precios porque paró la producción mundial porque perdóname porque aumenta la demanda no no aumentó no Checho mira disminuyó la oferta Checho automóviles te estoy dando el punto te digo te estoy dando el punto lo recojo te digo automóviles un auto que costaba 15 palos el 2019 el 2021 estaba al doble el 30 porque hubo un paralelo a producción mundial si hubo inflación en Alemania en España en Inglaterra en Estados Unidos en todos lados y porque tenemos la inflación más grande de esos países solamente oye si yo te doy el punto bajó la producción y al bajar la producción hay menos oferta de bienes y servicios y al haber la misma demanda hay inflación eso es economía básica pero yo te quiero preguntar lo siguiente entonces ¿por qué tenemos una tasa de inflación muy superior a nuestro vecino? lo retiro porque le sobrecalentamos la economía ya es Aldo Duque pero obvio esto le contentaste Pablito ya apúrese Aldo cortito esta es la famosa minuta merluza upa ¿a qué se denominaba la minuta merluza? la minuta merluza cuando estábamos cuando estábamos cuando estábamos en farándula cuando yo trabajaba en farándula había un dicho que siempre se repetía tranquila le decían a la niñita cuando la pillaba saliendo con el polorito de ahí con otro polorito tranquila le decían porque las noticias de hoy día son el papel de diario con el cual se envuelve la merluza mañana en la feria entonces antiguamente la merluza el pescado lo entregaba lo entregaba en la feria es fuerte de diario tranquila te decían porque mi hijita tranquila porque lo que se está hablando hoy día es lo que va a envolver el pescado mañana entonces el gobierno ¿qué hace? ¿cuál es la minuta? no se preocupen los adquiriamientos las muertes la tragedia los 3 millones de listas de espera la cesantía descontrolada el empleo informal la falta de ahorro todo el país este país se acabe a pedazos para que habla Santiago Matasur Franklin todo este país se acabe a pedazos pero no importa el presidente va a ir a los Juegos Olímpicos se va a tomar una foto con una chela ¡eh! ¡jale! entonces circulando por algún estadio felicitando a algún artista chileno y entonces vamos a hablar del presidente que es chorre el presidente mira cómo salió con la chela y la tragedia de Chile va a seguir ignorada Pancho Rego yo tengo dos posibilidades de entrar al debate público en un panel de televisión entonces yo puedo tildar de mentiras las no cifras que se tiran en el panel del frente o intentar no ser tan desagradable y decir que están vendiendo humo que es lo que creo que están haciendo dos panelistas del panel del frente decirles que están hablando caramanés pero ya el terraplanismo económico es una cuestión que de verdad no podemos dejar pasar entonces cuando a mí Gustavo Lorca en un panel de televisión le mienta a la ciudadanía diciendo que el problema del crecimiento en Chile es un problema estructural que no depende de la voluntad del gobierno yo a Gustavo lo puedo estudiar mil calificativos pero prefiero irme al dato y que el dato le hable a Gustavo no yo que son los datos oficiales del banco central crecimiento del pato Elwin 8.5.89 de Frey 8.57 de Lago 3.88 de Bachelet 1 5.57 de Piñera 1 6.31 Gustavo para que anote tome notita Bachelet 2 ahí no fuimos carajo 1.94 ¿saben por qué? reforma tributaria reforma del sistema político reforma del sistema educacional arena después nos pasamos a gastar Piñera 2 pandemia gobierno cerrado Chile cerrado todo clausurado crecimiento promedio 2% pero Piñera entregó el país creciendo a un 8.8 en marzo el crecimiento 8.8 en marzo de hecho el 2021 11% claro después de la frisa anterior sí pero bueno pero espera estoy creando las cifras y las cifras o sea tú las puedes criticar pero son del banco central no pero el comparativo es banco central es que esto es importante porque después inventan cifras o no se saben las cifras o dicen que las cifras son tales y no son capaces de poner ninguna sobre la mesa el crecimiento de Gabriel Boric primer año fue 1.9 el segundo año fue de 0.2 el tendencial de Gabriel Boric va a ser con suerte de un 2 así anda lo está proyectando un 2.5 cuando yo escucho un panelista de izquierda como Gustavo primero caer en la ofensa te la dejo pasar porque creo que es el barro innecesario de un personajillo pero cuando ya caemos en el terraplanismo económico y seguimos caminando después del mar y pensamos que vamos a chocar con otro planeta yo le digo a Gustavo a leer a estudiar y a ver las cifras del gobierno y a dejarse de mentir usted está diciendo que va a terminar con un 2.5 tasa de crecimiento eso es Hacienda eso es Mario Barcell eso es la proyección tendencial 2.5 Arturo Gustavo ¿sabes lo que es tendencial? solamente sería bueno decirle a la gente a ver que lo trataron de trafar mira la entrega la entrega se intentó dos veces confirme sus datos su artículo será su artículo será devuelto no contesten en su mensaje de texto porque le piden sus datos no lo que yo lo que yo quiero señalar es que hay que tener prudencia con la y no ser tan soberbio porque en el caso por ejemplo que son otros vectores pero hay que me tomo de lo que decía el abuelo porque porque Gabriel sube en una encuesta que además al parecer tiene una ¿cuál es su tesis de por qué sube? mira yo creo que un gobierno que hay un problema con el tema de delincuencia que duda cada quien lo se ha conversado pero por ejemplo en el tema del subsidio eléctrico de una solución hay un millón seiscientos mil personas que están postulando en el tema de los veinte pesos cuando el panel de expertos dio una solución en el tema de los diez pesos en el tema de por ejemplo toda la reformulación que hay porque este es un tema de proyección de las bases curriculares pero te estoy señalando que por qué se suben las encuestas porque aquí se dice muy banalmente y espérense porque miren lo que viene bueno lo mismo que dijo la derecha escúchame Checho algo dijo la derecha en Francia y finalmente perdió o sea a lo que quiero señalar yo que esto es mucho más movible desde el punto de vista de la política y del ejercicio de esta de decir que las cosas están absolutamente ya señaladas aquí falta tiempo para la elección yo lo dije aquí y no tuve ningún y no tuve ningún problema en señalarlo cuando nosotros caímos derrotados con un tema de la constituyente de la soberbia de la cual nos hicimos cargo y de cómo lo hicimos pero también después cuando un partido obtuvo la mayoría que desde la democracia cristiana en el año 67 no se tenía pecó de soberbia y también perdió y finalmente quedamos en foja cero en los mínimos comunes para poder transitar en sociedad que es una constitución digo esto porque aquí hay un fenómeno que no se toma en consideración yo le yo lo que lo que yo diría es que hoy día se hace falta desde el punto de vista de la derecha alguien que construya puentes para las soluciones porque si es que no golpeando 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 no van a ganar no van a ganar esa es mi opinión no van a ganar ¿por qué? porque la gente lo que quiere son soluciones no quiere la denostación por sí misma porque hay problemas sí eso es evidente te doy el punto de la soberbia extrema cuando el Frente Amplio ganó por paliza los consejeros ¿no está un poquito soberbia en la derecha? pero que soberbia si lo que está lo que está diciendo Arturo es que espérate es que analicemos que el gobierno que congele las tarifas dos años va a subir diez puntos en la encuesta que las congele pero la plata no cae de los árboles la plata hay que pagarla en algún momento ¿tú sabías que Chile nunca en su historia había estado tan endeudado? Chile tenía superávit tenía fondos de reservas nunca en la vida había estado tan endeudado entonces que el gobierno siga dando dávida fantástico para la gente en el corto plazo es igual que los retiros pero ¿qué pasa después? ¿qué pasa con el país después? fíjate que tú sabes que Venezuela tiene que importar petróleo el principal productor de petróleo del mundo está importando petróleo ¿sabes que en Bolivia con Venezuela sin gas? Asturo en Bolivia se acaban de quedar sin gas en Bolivia ¿por qué? porque se gastaron todos los dólares en subsidio los regalando y ahora no tienen gas los bolivianos entonces eso es populismo el populismo da 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 dividiendo el término de voto para decirlo honestamente pancha 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 yo entiendo tu punto de intentar decir acá lo que tenemos que hacer es construir puentes entre el oficialismo que lo está haciendo mal que es evidente que lo está haciendo mal y la oposición que se dedica solamente a criticar hay que llegar a un punto medio ¿cierto? y por eso a mí lo que me preocupa del debate de la política disculpa déjame hacerte la pregunta ¿cómo yo puedo construir puentes con un gobierno que le mienta a los parlamentarios en la tramitación de la ley de descongelamiento de los precios a través del ministro Diego Pardo ¿cómo yo puedo tender puentes cuando el secretario general de la presidencia que es el encargado político de tender los puentes para que la gente entienda el Sexpress Álvaro Lizalde el Chapo Lizalde es el encargado de conversar con todos los partidos del congreso para llegar a acuerdos ¿cómo yo puedo conversar con tu gobierno si el Chapo me cambia las reglas electorales dos semanas antes de la elección ¿yo puedo confiar en ese tipo de políticos? ¿de verdad me estás pidiendo eso? porque había una comisión por ejemplo en el tema de las pensiones que había acordado 14 puntos entonces cuando uno se por ejemplo lo que tú señalas es que yo te estoy preguntando perdón te estoy contestando desde el punto de vista de decir ¿cómo yo puedo creer en un gobierno que hace este tipo de maniobras? bueno habían 14 puntos en el tema de las pensiones donde evidentemente en los últimos 12 meses las mujeres que se han pensionado se han pensionado con 49.558 pesos hay 14 puntos de acuerdo y hoy día la derecha dice por el tema del voto por el tema del voto dice bueno nosotros no vamos a conversar a mí me parece que eso es un error porque podemos tener una opinión distinta con respecto al tema del voto yo siempre he estado por el voto obligatorio perdónenme pero ¿qué te parece obligatorio con multa? siempre he sido por el voto obligatorio siempre nunca tuve por el voto voluntario pero lo que quiero señalar yo fui voto de minoría en la Constitución Política cuando se votó esto hace un tiempo bastante de otra pero lo que quiero señalar es que en este tema ahí se equivoca la derecha tú eres socialista de la vieja guardia de la vieja guardia ¿qué te parece esta maniobra de Elizalde que intenta evitar que extranjeros que han votado con profunda radicambre en Chile y en Santiago ahora nos quiere dejar votar a través de esta maniobra es pura y sucia ¿qué te parece Arturo? no me lo responda ahora me lo responde a la vuelta tengo la grafa ahí oposición en Plaza Elizalde e insisten que Beto se asemeje al cambio de reglas visto en Venezuela propuesta en pleno proceso electoral deja sin sanción a los extranjeros que decían no votar